... ...ay señores, seguimos aquí yo repasando guiones, cosas... ...porque son ahora mismo las 6 y 41 minutos de la tarde... ...vamos a ir corriendo, corriendo con nuestras siguientes invitadas... ...porque nos vamos a estar muy cerquita donde nosotros estamos... ...ya saben que nosotros estamos aquí en Armilla... ...y el Zeib Nazarí está al lado, muy cerquita... ...no sé si casi han podido venir andando... ...les quiero presentar ya a Mónica y a Loli... ...muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Bien hallada. Hombre, nosotros más que felices de que nos acompañéis... ...por cierto, que les tengo que contar cositas... ...porque les tengo que hacer regalos... ...regalos o ustedes pueden hacer regalos... ...porque ya saben que la mejor compañía... ...sin duda, con la mejor atención al cliente... ...con el servicio gratuito, mejor que existe de todos... ...es PTV Telecom... ...y por eso tienen que llamar al teléfono... ...que ya saben, que conocen, que está por ahí en pantalla... ...que al 16, 50, a veces se me bailan los números... ...porque es que, por solo 19,95... ...pueden tener mil megas, es decir, un giga de internet gratis... ...más Zappi, televisión y por si fuera poco, por solo 5,95... ...pueden agregar una línea móvil... ...y pueden hacer un regalo maravilloso como estos cascos... ...¿dónde están los cascos que yo los vea?... ...son unos cascos maravillosos... ...ahí tienen también unas cosas estas modernas que hay ahora... ...que cogen el móvil y hacen así... ...y escanean el código QR... ...y le llevan directamente a www.ptvtelecom.com... ...no sean todos, yo me voy a pedir los cascos... ...que a veces estos me fallan... ...Loli, Mónica... ...Semana cultural... ...en el cole... ...¿cómo va? ...cuéntame, porque además, esto es la última... ...de todas las últimas, porque es que... ...hasta, me han estado mandando vídeos y cosas... ...hasta última hora de la mañana, ¿verdad?... ...hasta última hora... ...sí, sí, sí, bueno, pues va así, es frenética... ...cuéntame un poquito, ¿cómo...? ...pues realizamos un montón de actividades... ...en este año hemos decidido, el equipo directivo al principio de curso... ...pues selecciona todas las actividades, todos los planes y programas... ...se hace como digamos, como una ficha técnica... ...y se decidió que en este curso, pues se iba a tratar el tema de Harry Potter... ...y bueno, pues la semana cultural está en torno a este tema de Harry Potter... ...que por supuesto es un libro fundamental... ...es el más leído de nuestros jóvenes niños y niñas... ...y bueno, pues la autora además... ...eh, tiene una repercusión mundial, es de las más influyentes y conocidas del mundo... ...y es la más vendida, es la autora viva más vendida del mundo... ...de hecho, más de 500.000 ejemplares... ...y bueno... ...más, es más que Petzeler, ¿eh? ...mucho más... ...y bueno, y no solamente eso, defiende la igualdad... ...y valores como la amistad, el esfuerzo, la inteligencia, la cooperación... ...el compañerismo, bueno, pues todo eso... ...en relación a este tema de Harry Potter, pues se han decorado todas las... ...todos los pasillos infantiles y primarias... ...se han hecho varias actividades... ...algunas imágenes, exactamente, pues se han hecho, pues ya digo, un montón de actividades... ...con relaciones, también con muchísimas, pues muchas actividades... ...muchas escobas, hemos hecho velas, de todo tipo de actividades... ...donde los niños han sido partícipes activos... ...yo quiero hacernos una pregunta, ¿cómo... ...cómo, hasta qué punto les sirve? Pues sí, les sirve, sé que les sirve evidentemente, ¿no? ...pero muchas veces, Harry Potter o tema, podemos verlo como algo banal... ...y en verdad no lo es tanto, y es una forma de que ellos... ...es la manera, ellos hacemos que esos intereses, son intereses... ...son motivaciones de ellos mismos, entonces, buscan la... ...por ejemplo, las infantiles, la magia, esa alegría, esa ilusión que tiene un niño... ...en la infancia es lo que buscamos, entonces, a través de nuestros contenidos... ...trabajamos facetas o el currículum que tenemos integrado... ...a través de ellos, entonces, pues se tienen que trabajar... ...hacemos escobas, pero estamos recortando, estamos pegando... ...estamos utilizando psicomotricidad fina, gruesa... ...entonces, se están haciendo eso en infantil... ...en primaria, pues abarcamos temas matemáticos... ...la lectura, pues la expresión, la comunicación, entonces... ...trabajamos mucho, sabemos que es una manera de hacerles partícipes... ...y de verles esas ganas de aprender, que sea significativo... ...que es lo que importa. ...y de los niños de hoy en día, porque yo me acuerdo, yo soy Ave Mariano, ¿vale? ...sí, pues bueno, nosotras tenemos la última cita... ...es del Padre Manjón. ...es del Padre Manjón. ...pues yo soy Ave Mariano hasta la meluda... ...desde los cuatro años hasta los 18... ...y a partir de allá de por vida. ...yo soy Ave Mariano de por vida, además llego al colegio y estoy en casa. Yo todas las mañanas leíamos o la Biblia... ...el Quijote, libro de poemas de Federico... ...todas las mañanas, diez minutos a leer un poquito. Claro, eso lo hacemos también en nuestro colegio. Pero la pregunta es, ¿los niños a través de esto tienen la iniciativa de leer? ¿O solo leen porque...? Sí, es un trabajo arduo, es un trabajo muy complicado... ...porque actualmente la mediatez de la televisión, del móvil... ...es muy complicado, pero a través de estas actividades... ...lo que buscamos es la manera de que ellos encuentren una motivación... ...el abrir un libro y entrar en ese mundo, ¿no? Yo recuerdo de niña la historia interminable... ...y es que me encantaba esa idea de meterme en un mundo que no conocía... ...fantástico y qué me podía pasar ahí. Las lecturas que teníamos de niños seguramente... ...bueno, yo soy un poquito más mayor que tú seguro. No sé, ¿nos atrevemos a decirlo a la edad? No, todavía no. ¿Qué edad tiene? No vale, no, eso para qué le digo yo. Tenemos que normalizar que decirle a la edad no una grosería. Yo tengo ya una edad que puede... Poder ir la sensibilidad de los telespectadores. Bueno, yo tengo 38 ya. Tú... Yo tengo que decirte. Ay, tres y dici, tres y dici. Bueno, que quiero decir que había unos libros, unas lecturas... ...que era que podía elegir dónde hacia dónde iba. Sí, iba hacia... Sí, yo me acuerdo esto. ¿Te acuerdas? Entonces, eso a mí me parece fantástico. Pues, un poco, nuestra idea en Semana Cultural es eso. Que ellos, dentro de esa historia que es rígida y está dentro de ese libro... ...ellos puedan tomar su iniciativa de vida. Porque, en realidad, lo que buscamos es que sean niños... O sea, que su educación sea integral. Que utilicen la inteligencia emocional, que utilicen valores humanos. Entonces, esa es nuestra meta. Sí, justo lo que está diciendo Mónica. Además de la Semana Cultural, nosotros ya hemos llevado a cabo... ...infinidad de programas y proyectos. Pues, programas relacionados con la formación integral, como ha dicho ella. Pues, convivencia, paz, igualdad, plan de biblioteca tan importante... ...el huerto, creciendo en salud. Todos estos planes y programas se desarrollan a lo largo de todo el año. Y, además, puntualmente, con la celebración de efemérides... ...Día contra la violencia de mi género. Todo este tipo de actividades de efemérides las realizamos en un acto común... ...que también hemos traído otro vídeo... ...que están reflejadas algunas de estas actividades que estábamos comentando. Y, bueno, pues, se hacen actividades en conjunto. Se prepara, por ejemplo, un manifiesto. Pues, en ese manifiesto, estos niños se tienen que preparar la lectura... ...tienen que desarrollar la confianza en sí mismos. Es decir, que no solamente son estas actividades que, así, entre comillas, no son curriculares... ...si entran dentro del currículum, porque lo que pretendemos es la formación de la persona... ...para que luego pueda desarrollarse en sociedad. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Tío, voy a hacer una pregunta, porque estaba hablando de temas emocionales... ...y estábamos hablando de Semana Cultural, y yo, Agassi, ir un poquito... ...Cultura emocional, se trabaja mucho en los colegios... ...sobre todo porque estamos viendo cómo, gracias a Dios, estamos tomando conciencia... ...de la salud emocional y cómo es tan importante que desde pequeñitos ya vayan trabajado. Pueden expresar esas emociones, porque las emociones no son negativas o positivas. Las emociones están ahí y nosotros tenemos que reconocerlas y saber expresarlas. Entonces, esa es la implicación en la que estamos inmersos... ...todo el profesorado del centro, para que ellos... ...y también las familias, porque también son partícipes... ...ellos necesitamos también de las familias para complementar toda esa formación y hacerlo. Bueno, pues en esa carrera estamos, que no es nada fácil, pero la ilusión es lo que nos mueve a nosotros. O sea, la meta siempre es la nueva metodología, nuevas estrategias, nuevas actividades... ...siempre buscar una manera de llamar, de hacer el bulli-bulli, ¿no? Es buscar que ellos tengan esas ganas de llegar al cole, o sea, que tengan ganas de ir al cole... ...que disfruten mucho yendo con nosotros, que nos vean y digan... ...ay, la señora Loli, la señora teacher Mónica, no sé qué... ...o bueno, todos los maestros, por dios, que tenemos muchos compañeros ahí... ...que también están al pie del cañón. Además, ratificando lo que ha dicho Mónica, en este curso se ha creado el responsable de bienestar emocional... ...y especialmente se han realizado talleres relacionados con las emociones y con habilidades sociales... ...como son la autoestima, la empatía, la confianza en sí mismo, el respeto... ...todo eso se ha trabajado a lo largo del año. Yo creo que este es un tema que debería ser obligatorio. Es obligatorio. Es muy obligatorio. Yo creo que lo es ya. ¿Por qué? Porque es muy importante para la vida. Porque es muy importante para la vida. En eso está esta Semana Cultural, los libros, la lectura, el poder expresar... ...porque muchas veces no tenemos información porque los mismos niños no nos lo cuentan. Entonces, a veces llega el momento ya final que llega la familia a la queja... ...de decir, es que pasa, que mi hijo está sufriendo... ...y queremos erradicar eso. O sea, romper con esa barrera que los niños tengan esa expresión de las emociones y que hablen. Porque lo que nos ocurre es que no nos han contado... ...y estamos todos los días observando y estamos con ellos y charlamos con ellos... ...pero cuando esa timidez o ese miedo que tienen, a lo mejor no saben expresarlo... ...porque piensan que va a ser peor, pues no, que lo cuenten, que nos digan las cosas... ...que expresen y de esa manera podemos seguir manejando un poco estas actividades... ...y le ayudaremos siempre porque estamos para eso. Oye, yo he visto llegar con el guión y le he dicho, no lo voy a usar. Ya, no lo voy a usar. No lo voy a usar. A ver, tenemos un poquito de tiempo, pero no quiero que se queden cosas... ...que vosotras queréis contar en el entero. Sí, 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 pues me parece muy bien. Cuéntame. ¿Qué me quieres contar, Loli? Cuéntame cosas. Bueno, pues yo te quiero contar que, pues decir la buena colaboración que existe... ...en nuestro centro de las familias con el profesorado. Esto es muy importante también. Eso es muy importante, por eso pues sí te lo quería comentar. Está implicado. El AMPA, las familias generales están muy implicadas con el AMPA. Ya sabes que siempre existe una asociación de madres y padres. Pues el AMPA y el resto de familias estamos implicados. Nosotros nos preocupamos porque haya una relación, una comunicación a lo largo de todo el año... ...con las familias, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no sería posible sin ellas. ...y también pues dar la importancia que tiene a la comunidad educativa. También queremos dar la gracia a la colaboración de la comunidad educativa... ...pues con instituciones. Hay todas las instituciones, pues el Ayuntamiento de Armilla que nos ayuda a una barbaridad. Pues claro, la Casa de Cultura, el Teatro Municipal de Armilla, la policía local que viene a hacernos... ...como la educación vial, muchas charlas sobre desde ahora que estamos con el ataque cibernético. Gracias doctor, ha venido a nuestro colegio. Entonces, bueno, pues no olvidarnos de toda esa gente que está detrás de que los niños adquieran todos esos conocimientos. Y bueno, un ejemplo de colaboración de todo. El pasado viernes de Dolores se creían que había terminado la Semana Santa. No, porque el pasado viernes de Dolores, aquí... ...me ha gustado mucho el nombre del vídeo, ¿cómo le habéis puesto el vídeo? ¿Nazarillo era? Nazarillo, la hermandad Nazarillo. ¿Hermanda Nazarillo? Sí, sí, hermandad Nazarillo. ¿Quieres que veamos un poquito? Por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. Ha sido algo que ha sido emocionante porque es una iluminación porque teníamos una idea, pero luego es que la colaboración de la familia, los maestros, todo ha sido espectacular. Se han trabajado como... Sí. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Que traeremos nuestro vídeo de todas las actividades, como te había dicho, y también queremos destacar pues la importancia de la atención a la diversidad. Hombre, esto es muy importante. Es muy importante. Es así que es fundamental, ¿eh? Es fundamental, sí. Porque la inclusión, la educación es inclusiva. Oye, ¿hasta la Semana Cultural hace cuándo? ¿Hasta mañana? Pues estamos hasta mañana. ¿Hasta mañana? Sí, sí, sí. Mañana que tenemos que decir que mañana los papás pueden venir a partir de las nueve de la mañana para ver los pasillos, sobre todo de infantil, que el centro infantil pues está... Bueno, todo el colegio, pero bueno, nos da como más ternura, ¿no? Sí, sí. Con los niños pequeños y que pueden venir a partir de las nueve a sumergirse en el mundo de Harry Potter con nosotros. Sí. Y bueno, tendremos una merienda y van a tener varias actividades, nos vamos a disfrazar, vamos a bailar una coreografía muy divertida, una coreografía muy divertida. Oye, me da envidia todavía de Japón, ¿eh? Sí, 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 una coreografía muy divertida. Y bueno, pues vamos a hacer, digamos, la clausura. Van a ver la exposición, que se ha hecho una exposición de objetos de Harry Potter con material reciclado preciosa. Eso ahora aparecerá en este vídeo, este era el vídeo. Qué bien. Y también, pues hay dos magos, el Mago Nono, no sé si lo conoceréis. El Mago Nono, que ha sido un mago presidente del Círculo Mágico durante 18 años, de aquí de Granada. Y bueno, pues nos ha delitado estas dos mañanas, le ha dado un espectáculo de magia a nuestros niños y niñas, a todo el colegio. Y bueno, pues hemos disfrutado muchísimo de ello, la verdad. Qué bien. Oye, esta mañana, que está la Semana de Cultura y yo, lo mismo me escapo, no lo sé. Muy bien, pues tenemos encantada de que venga. No lo sé, no lo sé, pero tengo dos fotos. En fin. No lo sé, no lo sé. Muchas gracias por estar aquí. A ti, por ahora cómoda durarnos. Gracias a ti, muchas gracias. Por dejarnos pensarnos y contar un poquito de cómo nuestro trabajo... Y todo lo que tenemos, comenta lo de la página... De la página web, que lo tenemos en la página web del centro. Y también, pues bueno, puedes decir que si nos lo permite, pues queremos dar un abrazo al equipo directivo, a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros niños y niñas y a las familias. Y para terminar, la frase de Andrés Manjón. Mi padre Manjón. Fundamental es la educación. ¿Cuál? La educación es instruir y mucho más. Es enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. Qué bonito. Es que por algo soy yo Manjóniano y soy yo de Mariano. Ya lo sabes. Eh... Muchas gracias. Disgracia a ti. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Señores, eh... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. Me dicen a la mía y la mía es esta. Y no se me escapa. Eh... Nos vamos a Deifontes. ¿Qué les parece? Vamos a conocer un poquito... Deifontes, fuentes de Dios, a conocer el agua, a conocer un montón de cosas cuando son las siete de la tarde casi, señores. Bueno, eh... Aviso que vienen cositas de la feria de abril la semana que viene. Atentos, señores. Les dejo con Deifontes.